Principal de ese caso Ahora quiere que la dejen pasar obligado Aprende a vestir mi hija Que se suerte que tu caigas Parece una pasta de navidad Dime que tu buscas aqui ahora Mira mi amor Tenia este andador en mi casa guardado Y como dicen los viejos A lo mas necesitado hay que darle Entonces yo te traje esto mi amor Para que lo use para tu bebé Porque me enteré de que estas embarazada Y quien te dijo a ti que yo necesito cosas que tu me des Cuando viene a ver este andador Y tiene una garrapata que nadie se la quita Y el marido mio solamente esta esperando A saber el sexo del bebe Para comprarme todo Todo y de lujo Ay mi amor tu sabes todo lo que yo he luchado Porque tiene este bebe yo no lo quiero perder No piense negativo mi amor Que es un dolorcito leve Yo tengo un dolor demasiado fuerte No lo quiero perder y estoy manchando Tranquila mi amor que Dios es justo Tranquila Ay Dios me voy pa' hoy no Oye lo que te voy a decir Cuando estemos ahí Yo quiero que me deje hablar Grimaylin tu debiste de quedarte en la casa Porque eso es un asunto mio Y de ella o sea Bueno como tu comprenderás Ella me hizo mucho daño a mi Y yo tienen que saber todo lo que ella ha hecho Para que sepan las calañas que La fiera Si Grimaylin Pero usted ha hecho daño por mi culpa Y que tenía que resolver eso con él y era yo No tu Los problemas tuyos son mio Si 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 esta bien Ya lo sabe ¿Hacia donde se dirigen? Tenemos audiencia ahora a las 9 Ah tienen audiencia entiendo Pase usted caballero Su vestimenta no es la adecuada para presentarse frente al juez Y que es lo que usted quiere que yo ande con una sábana Porque a mi no se me ve nada No tengo patología porque tiene lucida corta No es la adecuada ¿Tú tienes un problema conmigo? Porque yo tengo que estar ahí Yo soy necesaria en ese juicio No tengo ningún problema porque no la conozco Su vestimenta por favor Espérelo ahí si usted quiere No pero tú tienes que tener problema Porque mi amor Que mi vestimenta está bien Yo no estoy mostrando nada Ay no te suerte Que está viendo gente de la mía Y yo tengo que estar ahí Porque es uno testigo principal de ese caso Ahora quiere que la dejen pasar obligado Aprende a vestir mi hija Que ese suerte que tú caigas Parece una pasta de navidad Lo que pasa es mi amor Que yo estoy embarazada del negro mío Y necesito usar ropa ancha así como tú No habla de ancha que te puede perjudicar Mejor habla de los cuernos que José te tuvo que pegar José me pegó los cuernos Y tú tanto que le rogaste Pero ahora estoy embarazada Y tú sola te quedaste Tú estás embarazada Y no te voy a dar gabela Pero yo voy para adentro Y tú te quedas fuera Estúpida Don déjeme entrar Saludos caballero ¿En qué podemos ayudarle? Tenemos un caso aquí para 9 ahora ¿Y qué número de casos es el suyo? P109 Ah, ok Don Don Déjeme pasar Con esos dos mil pesos Que tiene esos labios cenizos No ha visto nada con sal hoy Agarre ahí Déjeme pasar allá ¿Usted sabe algo, señorita? Que yo la puedo someter Y por eso voy, no a usted Ellos diciendo para ayudarte Ok Que no es Que no te cabe bien en esa esquina A ver, por favor Saludo Saludo, señorita ¿En qué podemos ayudarle? Vine del mismo caso de él ¿Y de qué se trata el caso? Resulta que él y yo tenemos una hija Y ahora que la niña va casi para dos años ya Ahora él dice que la niña no es de él Ok, entiendo Caballero ¿Usted tiene alguna prueba de eso? Yo no tengo prueba Todavía Pero hay rumores De que ella dijo De que la niña no podía ser mía Entonces yo quiero que habrá una investigación Para saber si la niña es mía O no es mía Ok, entiendo Caballero ¿Y usted sabía que si La niña en dado caso Que salga que sí es de usted La madre le puede poner una contrademanda Por daños y perjuicios? Ok Yo no sabía Pero asumo toda la responsabilidad Y estoy de acuerdo en que se haga Mire, magistrada Él fue mi primera pareja Y yo salí embarazada Y él es lo que se está dejando llevar de la gente Yo no he estado con más nadie Después que me metí con él Ok ¿Y usted sabe? Que si la niña no es de él Usted tiene que pagarle todo lo que La niña ha consumido de su parte Sí, entiendo eso Pero yo estoy 100% segura De que esa niña es de él Que le manda a hacer el ADN Ok Entonces vamos a continuar abriendo el caso Y vamos a hacer una prueba de ADN con el médico del centro La prueba se la haremos frente a ustedes dos Y los resultados Como eso dura un par de días Se darán a un juicio ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo Y tú estás de acuerdo Porque tú que me invitaste para acá Es porque no estás de acuerdo Pero yo espero que cuando la verdad salga a la luz Entonces no espero que esté gritando Porque tu contrademanda va Exactamente Yo estoy de acuerdo también Bueno, qué bueno que están de acuerdo Entonces en varios días le de llegar a su cita Para que vayan al médico Para hacer la prueba de ADN Mira, tú que sabes la verdad Es mejor que lo diga ahora Y no coger una lucha grandísima En juicio y vaina ¿No me entiendes? Yo te voy a demostrar a ti mi amor Que esa niña es tuya Y la que te dijo a ti Eso también va a pagar Aquí no se pueden comprar los doctores Tengan felices todo el día Hasta luego Hola amorito Sí, sí, dele alante No me quiero contaminar Cobra Mira mi amor Ustedes están dando viaje de bar de Paracas Porque cuando se descubra la verdad Que la niña salga de José Soy yo que voy a poner la demanda a ustedes Ah Pues déjame decirte Que yo me voy a comprar mi cama de sándwich Porque yo me viví aquí en los tribunales Porque crédito estoy Para pagar todo el abogado del mundo ¿Oíste? Para que deje a José y a mí tranquilos Pues ve pagándolo mi amor Que esto va para grande Rullía vieja ¿Qué pasó mi amor? Seguí cogiendo lucha para acá Van a hacer una investigación Abrían el caso Y van a mandarle a hacer una prueba de ADN Y esto va para largo No te preocupes Que el cuarto hay para pagar abogado Eso no se va a salir con la suya Gracias Dime que tú buscas aquí ahora Mira mi amor Tenía este andador en mi casa guardado Y como dicen los viejos A lo más necesitado hay que darle Entonces yo te traje esto mi amor Para que lo use para tu bebé Porque me enteré de que estás embarazada ¿Y quién te dijo a ti Que yo necesito cosas que tú me des? Cuando viene a ver ese andador Y tiene una garrapata Que nadie se la quita Y el marido mío solamente está esperando A saber el sexo del bebé Para comprarme todo Todo Y de lujo Pero usted se malagradece a mi hermana Yo le estoy trayendo esto Para que no gaste dinero Comprando uno nuevo Yo te dije a ti Que yo no necesito nada para mi bebé Y menos de ti Que ha causado pilas de problemas En mi familia Y cuando viene a ver eso Es una vaina Que tú me estás trayendo Una garrapata para acá Para mi casa Para pedirle a un niño ¿Tú qué estás hablando de garrapata? Tú tienes que tener mucha experiencia De garrapata Porque este te ha echado Mi amor Tú no eres que estás nuevecito Me la agradecías Claro mi amor Que tengo mucha experiencia De la gente garrapata como tú Porque tú no salías de mi casa No te preocupes mi amor Yo solo regalo a otra gente Que lo necesite Aunque tú lo necesitas Porque te está llevando el diablo encima ¿Quién me está llevando el diablo? ¿O te está llevando a ti? Carrapatosa Sí, sí, cutía Que yo te bendiga Papi, mira ahí Es que mi vecina es taroso Déjame la cocción a todos No te mueves de aquí Tranquila Ah, pero déjame arreglar Y solo a la flaca Que seguro lo necesita Buen día ¿Cómo estás? Diga don ¿Qué deseas? Yo necesito hablar con usted Dos palabras Vengan para acá Entonces tú estás con la hija mía ¿Y cuál es la hija suya? Nangeli Dije que está ahí Tenemos algo Pero esa tipa La solté en banda Porque me ha pegado Más cuento que el diablo ¿Tú sabías, Melo Guindo, ratón, que esa niña es menor? Ah, es menor Pero para lo que le conviene es menor ¿Tú no sabes que tú puedes caer preso porque tú lo usaste y después la solté te manda? Mire, don Te voy a decir algo Usted no sabe que yo tengo un lleno que es el mejor abogado de aquí ¿Tú no sabes que si yo voy a la fiscalía y digo que esta niña tiene 15 años A ti te dan 3 meses de cohesión adelante para ayudarte? Mire, donde es su amenaza Que usted me mete preso, amigo Y yo, a las 2 horas, como mucho, estoy afuera Óyeme, yo voy a la fiscalía Y tú, no importa el tiempo que usted tenga, yo preso está tú 3 meses antes para ayudarte Don, vea, vea, vea No hay que llegar a ese extremo Dígame lo que yo tengo que hacer Para que arreglemos eso aquí y ya Bueno, tú te haces cargo a la hija mía Y deja de estar hijo de con vieja Porque la niña mía tiene 15 años Y necesita un agente que le resuelva Ahora es obligado, que hay que aguantar el cuello Bueno, pues entonces tú estés ahí, entonces Nos vamos a la fiscalía No, no, está bien, está bien Está bien Me voy a quedar con ella, está bien Sin fallarle ¿Sin fallarle? Sin fallarle Porque si le falla, hay problema Que venga, que venga, ven, ven Mi amor Puede tener con este ratón Eso sí, eso sí Un cuello más no te aguanto Cuánta cosa linda es aquí Está muy bonito todo aquí, sí Pero Que no se te ocurra comprar ahí nada ahora Porque no sabemos si es hembro de varón Es verdad, pero No sé Ay, Dios Pero yo siento que es niña Sigue sintiendo ahí Ay, Dios Ay, Dios Mío Uy Si no no la compras, es la ropa No la ponga a la mano Que la va a ensuciar No la ponga a la mano ¿Y cómo es que usted vende? ¿Cómo es que tú compras? Si tú no sabes si es hembro de varón Si tú se poniendo de la mano Si tú no sabes qué es Si es válido de varón Tú no sabes Tú trabajas hoy linda A tener los clientes bien De lo contrario Aquí no va a venir ni un muerto Tú me bien lo dijiste A los clientes ¿Por qué tú no sabes si es hembro de varón Para tu comprar? Vete Está muy bien Mira, mi amor Mañana vamos a hacer una fotografía A Chichi Para ver si es hembro más Mira, mi amor Lo que le traje a tu bebé No sé qué acceso es Pero por eso lo traje De doble colores Porque te veo lenta, mi amor Todavía no veo que le ha comprado Nada Déjame decirte que mi hija No necesita nada de los tuyos Al contrario Mi hija va a ser rica Oíte No va a andar pidiendo Pampa ni leche A hombre Oíte Mi hija no necesita Nada de esa porquería tuya Y va y no usa menos Te lo estoy regalando Es de onda No, gracias Úselo para la tuya Que la mía no necesita Nada de los tuyos La mía no la necesita Tampoco porque ya camina Te veo gris Que no ha comprado Una pobretona A ver si no me va a comer Y ahora que me compro zapatillas Eso es para la barriga Vitamina Para la barriga Claro Tú tienes que beber Bebecito Té Tal vez sale de eso Esa que está aquí No va a beber Bebecito Té Porque ese niño Va a nacer Mira Tú puedes tener Muchachos Y venderlos Si tú quieres Yo muchachos A mí me hicieron casar Obligado Ahora Yo no tengo que ver Con la vida tuya No me dijo que es menor Y ahora Voy a tener que casarme Con ella obligado Ahora vienes tú A joder también No tengo que ver Con la vida tuya Así que El que tiene que ver Con este Que está aquí Eres tú Así que Cómprame eso Y llega para la casa Mira, noña Venga, venga Llévese su vaina Esa es su vaina Venga, tú tienes que comprarlo Si no Vamos a la fiscalía No mínimo Yo soy dueño De la fiscalía Que tú Que tú Vienes aquí Quiere ir a la fiscalía Yo no sé Como tú mantienes A esta Tienes que mantener A esta Está aquí A usted nadie La mandó a salir preñada Y a ti nadie Te mandó De este gusto Así que Cómprame la receta O si no quiere Que te traigan La policía aquí Doña Muevasse de ahí Muevasse de ahí Le dije Lo que sea Ya te la dejé ahí Lléveme a la casa Yo no tengo que ver con eso ¿No? El papá Tú Yo tienes que hacer Ser responsable De esta barriga Y si no Mañana mismo Le traigo la policía Ya tú sabes Sí, sí Resuelvan eso con él Que yo no estaba Cuando todos estaban ahí Dime Muevasse de ahí Muevasse de ahí Me duele la barriga ¿Cómo así? Me dio un dolor de aquí No me huye Yo voy para allá Yo voy para allá Mi amor ¿Qué es esto? Tú lo quieras Y niño Hola niño Bueno mi amor Lo que salga Si sale hembra Bien Si sale varón También Lo que sea Lo que Dios quiera Yo quiero también Lo que Dios quiera Pero si sale hembra Wow Bueno Un cuerito Igual que tú Diablo papi Así No Yo no soy cuero Yo soy cuerísimo Ay Coño A ver Vamos a descrimar A favor Que se puso mala Me llamó ahora mismo ¿Cómo así? ¿Pues tú no estás durmiendo con ella? No Yo estaba durmiendo En mi casa ya Coño Mano Y esto es lo que te pasa a ti Es que el tipo No quiere hacer Caigo de la barriga Pues sácate esa vaina Ese no Ese va a nacer Va a nacer Yo no voy a sacar Muchacho No Quién sabe si ese es Que me va a ver A mí Porque tú no veas Nadie Sácate esa barriga Muchacha Tú estás sufriendo Por mi favor Te dije que no Que va a nacer Y va a nacer Porque yo dije Que va a nacer Y que ella tiene que hacer Y caigo de este Mi amor ¿Qué es lo que te pasa? Ay, me duele Un dolor grandísimo Bueno, no Vamos para el médico Mi bebé Ay, pasito Ay, pasito Ay, ya mi amor Tranquila Que todo va a estar bien Todo va a estar bien Ay, ya mi amor Y todo esto está gritando Te va a pasar la tarde entera ahí gritando ¿Qué tú quieres? Si no se quiere ser responsable a esto Si tú lo vas a tener en la barriga Eso va a ser responsable Ven, vamos a andar Porque si tú no vas a ir a entrar Que lo mantenga, ven Ven ¿Cuál es el show? ¿Tú no sabes tocar como la gente? ¿Y el marido tú? ¿Y dónde está? No se encuentra ¿Por qué tú me vas a decir a él cuando él venga Que con él coge el gustico Dentrárselo Que así mismo se ponga a mantener la barriga? Pero déjame decirte, mi amor Que el carajito ese todavía no ha nacido Para estar ahí cuarto ¿Y la mensualidad de que ya tiene que ir al médico? Ah, pues la vieja esa no puede ni siquiera pagar eso Bueno, mi amor Y la vieja no Mucho más respeto, mi amor Él tiene que pagarle eso Porque él es de la barriga Y ella fue la que cogió gusto también La mano fue Otra cosa que tengo que decirte, mi amor Que te pusiste deshabladora aquí Porque te dan un chingo de comidita Y porque te aceitaron Que le dijiste a José Que la niña no de él La verdad, mi amor Pero no te apures, mi amor Que yo te voy a poner una de mal A ti también Y te la va a pa y fea La angonaza Con lo que tú quieras, amores Que yo dije la verdad Ay, mi amor No sabes todo lo que yo he luchado Porque tiene este bebé Yo no lo quiero perder No piense negativo, mi amor Que ese es un dolorcito leve Leve Yo tengo un dolor pasado fuerte No lo quiero perder Y te manchando Tranquila, mi amor Que Dios es justo Tranquila Ay, Dios Por favor, no No te preocupes, mami Mira, yo voy a hacer lo posible Para que ese hombre Te mantenga a tu muchacho Y a José Le voy a hacer, mi amor Ver que esa muchacha Que yo tengo con ella Es de él Sí, hay que hacerle ver Que es de él La muchacha Y además Si guerra yo quiero Guerra va a tener Yo soy, yo soy Más mala que el diablo Pero mira, mami Yo quiero que usted me perdone Por todo lo que yo le he hecho Yo sé que yo he fallado Como hija Pero ya vamos a cambiar Vamos a estar unidas siempre Sí, mi amor Te quiero mucho Y además Que uno Yo a través Estoy arrepentida De involucrarme Con esa familia Hasta yo Pero vamos a echar Pa'lante Si él no quiere Pues yo soy una madre soltera Y lo voy a criar Yo sola Claro, así mismo Me voy a poner a trabajar Está bien, mami Vengo ahora Está bien, mija Vete bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.